Y me pena mucho esto porque es cuando un ser se va y en realidad queda con nosotros, pero... A veces se sentía muy sola y todos le deseamos si hubiera tenido un hijo. Ella era una de las rubias más guapas de la televisión, pero sin embargo, una decepción amorosa marcó su vida por completo. Hablamos de esta recordada actriz llamada Irán Ehori, quien justamente llegó a México para protagonizar la versión cinematográfica de Rubí, sin nunca imaginarse que se iba a quedar en el país azteca hasta el último de sus días. Irán era una mujer sumamente educada, muy re... Ehori, nacida en Irán, pero nacionalizada española, se convirtió entonces en una de las estrellas más cotizadas en la industria mexicana, pues su belleza y su talento en la actuación hizo que de inmediato el público se identificara con ella. Mucha categoría, con una belleza... Era una mujer tan pero tan hermosa que prácticamente los hombres le caían como moscas. Pero como toda historia de amor, había un hombre en especial al cual no podía decirle que no. Se trataba del reconocido Mario Moreno Cantinflas. El trato indigno y rudo que este muchacho le ofreció. Pues justamente el reconocido mimo de Gabardina Blanca estaba dispuesto a entregarle un anillo de compromiso a la reconocida actriz. Pero justamente su hijo adoptivo Mario Moreno Ivanova se negó entonces a la posibilidad de que la actriz pudiese convertirse en su madrastra. Pues cuando él se percata de que al papá le gusta, Irán inmediatamente. Incluso en esta historia aseguran que Mario Arturo era tan solo un preadolescente y que además se encargaba de hacerle muchos berrinches a la reconocida actriz. Y a pesar de que Cantinflas siempre aseguraba que iba a disciplinar al niño, terminaba siempre cayendo en sus juegos. Formó broncas alrededor de esa posible relación que pudiesen tener. Pero la gota que de inmediato rebasó al vaso fue justamente cuando Mario Arturo, a tan solo 13 años de edad, le dijo entonces a su padre que si él se llegaba a casar con Eori, él se iba a quitar la vida para irse al cielo con su mamita. Pero que a pesar de todo esto, él le proponía seguirse tratando como mucho más que amigos. Lloró amargamente porque lo quería, porque lo respetó. Sin embargo, esta reconocida actriz rechazó de inmediato la petición de Cantinflas de seguir adelante con una relación que no iba a prosperar. Y tan solo años más adelante, esta reconocida actriz estuvo conociendo al actor chileno Carlos Mondén. Sin embargo, a pesar de la relación que mantuvo con el actor, ella tampoco se pudo casar con él porque justamente su madre se negaba a esta relación. Sin embargo, pese a la negativa de la madre de la actriz, esta pareja se mantuvo siempre inseparable. Hasta que justamente el 10 de marzo del año 2002, desafortunadamente, la actriz de 64 años abandonó este mundo. Y a pesar entonces de que al final en el amor las cosas quizás no salieron como ella lo deseaba, lo cierto del caso es que no podemos dejar de resaltar esa maravillosa trayectoria artística con más de 15 telenovelas en su haber que justamente dejó un gran legado que siempre hará que la actriz se mantenga en nuestros corazones. Recuerda que si te gustó este video puedes darle seguir acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.